Don Víctor anda bien enojado. Como que le picó una araña. De las patonas. ¿Verdad? A ver, voltea a verme. Mira lo que te traje. Tómatelo. Te lo traje con mucho gusto, con mucho amor. ¿A qué? Te lo traje con mucho amor. ¿Te alegré el día? ¿Te alegré el momento? ¿Por qué? Hijo así. Víctor, te tengo una noticia. Hoy es un día de estar feliz. Porque una nieta tuya cumple años. Se llama Bere. Y quiere que le mandes un mensaje de tu ronco pecho. A ver, échate un mensaje para ella. Un mensaje para ella. De parte de ella. No, se llama Bere. Se llama Bere. Ajá. ¿Qué le vas a decir? Pues no sé. No se me ocurre nada. Dedícale unas palabras de amor. No sé. ¿Cómo? Si tú eres un viejito bien amoroso. Muy amoroso. Ándale. A ver. ¿Qué vamos a decirle hoy? Nada. ¿Cómo? Un mensaje de felicidad. Ajá. Pues no tengo. ¿Cómo? No tengo felia. No voy. ¿A dónde vas? Al papá. Ándale. Mándale un mensaje a Bere por su cumpleaños. Es por viento de aquella. Sí. Y. Dedícale unas palabras de amor. Má, 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 má. Má, 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 má. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¿Qué vas a hacer? Una carta. ¿Para quién? Para él. ¿Le vas a hacer una carta de feliz cumpleaños? ¡Qué hermoso! ¡Ay, sí! ¡Ándale! Yo te dicto. ¿O tú? ¿Tú te inspiras? No, a veces sí. Pero casi no. ¿No? ¿Te ayudo? No, tú escribes y yo te dicto. ¿Sí? ¿O tú me dictas y yo escribo? Pues ni me dicto ni escribo. ¡Válgame Dios! Ponle. Querida nieta. ¿Querida qué? Nieta. Nieta. Ajá. Papita. ¿Qué pasó? ¿Por qué te me escapas? Ponle. Querida nieta. Querida nieta. ¿Te ayudó con la pluma? A ver, préstamela. No, la pluma. Te la voy a abrir. Mira, ahí está. Así. Aquí puedes comenzar. Querida. 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 ¿Cómo me da mucho gusto estar y estoy prestando el poquito tiempo que ya tengo? Eso le vas a decir Por nada Ay, Víctor Si gustas, yo te puedo ayudar ¿Quieres que te ayude? Como quieres A ver, tú me lo pasas y yo lo escribo Tú me dictas, ¿ok? ¿Qué le pongo? Querida nieta Ok Ya ¿Qué más? Te mando esta carta ¿Te mando esta carta? Porque ya no tengo nada Porque ya la reventé Con mucho amor Con mucho amor Claro A ver Qué caca Con mucho amor Y luego Acuérdate que cumpleaños Ajá ¿Cómo sabes? Pásatela súper ¿O qué? ¿Qué le puedes decir? ¿Qué le puedo decir? Pues es su día de cumpleaños ¿Qué será bueno? Pues no sé Así como está No se me ocurre nada Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Porque yo quiero hablar Ponle Ponle Te mando un beso Te mando dos besos Ándale ¿Ves? Te mando Dos Besos Ahora aquí tu firma Aquí abajo Al revés Así 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 Te mando dos besos Ya le puse Te mando dos besos Te mando dos besos Y tu firma Aquí Te mando dos besos